La obra más grande de la comunidad nativa de Kirigeti es la construcción de la institución educativa primaria que tiene un avance físico a la fecha de un 75% y planea concluir en enero del 2021 con una inversión de 17 millones de soles, como detalló el supervisor de la obra, ingeniero Raúl Peñaloaiz. El avance físico al mes de septiembre tenemos un avance de 75.55%. El proyecto se encuentra planificado para su culminación para el día 3 de enero del 2021. Estamos haciendo todos los esfuerzos pertinentes desde el área de la residencia de obra, la inspección de obra con la finalidad de poder cumplir las metas. Ahorita lo que estamos adquiriendo de manera urgente son los materiales, algunos materiales que ya están en proceso para poder culminar con algunas partidas del proyecto. Los componentes de esta obra de gran envergadura nos lo detalló nombrando cada uno de sus ambientes para los cuales se viene empleando mano local de la comunidad. La institución educativa cuenta con varios módulos, cuenta con cuatro bloques de lo que viene a ser aulas, un bloque administrativo, un bloque de salón de uso múltiples, un bloque de maestranza, dos bloques de biobuertos, un bloque de servicios higiénicos, un bloque de vestidores, un bloque de biblioteca, un bloque para lo que es sala de cómputo, dos bloques lo que viene a ser para vivienda docente, varones y mujeres, y también cuenta con lo que viene a ser áreas de circulación exteriores, un patio de honor de 600 metros cuadrados techado, una loza multideportiva techada, y lo que viene a ser el cerco perimétrico. 16 millones 627 mil 617.59 nuevos soles. Es un proyecto bastante grande, es el proyecto más grande que aquí tiene el centro poblado de Kirigeti. Una vez concluida, la escuela primaria de Kirigeti tendrá una capacidad para alrededor de 200 alumnos. La escuela primaria de Kirigeti tendrá una capacidad para alrededor de 200 alumnos.